y mo andi yangu lo kankih say his naida daijan fagi maku mo jokidun neko halka gol adevi a doyore usirata mbusta giri makohono on le hedirtan ganto e yangu gol sabu go to horudo sunna burdo dagefo on osurrir tengai yogol ekau sarapata vol La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días